3 Enders Hay 3 Enders aquí Y están cayendo demasiados enemigos Sí, ya sé De hecho, cuando estamos ganando Me estoy hasta allá caminando Y me aburrí No nos dio pela ¿Ya vieron el mouse spawner? Todo lo que nos está dando Mira Nos da mucho hueso eso También flechas Ah, ¿dónde quedó el Ender? Tampoco nos dio perla Vamos arriba Están cayendo demasiados Ay, hay un creeper allá arriba Ahí va a caer Están cayendo creepers Cuidado Ay, ahora como salgo de aquí No, ahora solo conseguí Ahora solo conseguí medio Sí Medio La experiencia, ¿no? ¿O no? ¡Oh! ¡Ay, me caigo! ¡No! ¡Ay, me asustó! ¡Mirraste el bloque! Apareció y... Dos ¡Agua, bonga! ¡Ah! ¡No alcancé a poner agua en el último bloque! Aguas, aguas, aléjense ¡Aguas, aguas! ¡Un Ender, un Ender! ¡Ay! ¡No se explotó! No pasa nada ¡Ah, perla! Pásame la perla Para convertirla Ahí está Ahí está Nos faltan tres Tres Enders O sea que no pasa nada cuando explotan Que salga el agua además ¡Ay, vengan! Necesitamos barra de llama ¿Para qué? Pues para las pociones Para hacer el puesto de destilado Sí, no hay llamo ¿Qué hacemos? Ok No, creo que las pociones las vamos a dejar a un lado, ¿no? Entonces Nos vamos a ir con el el dragón sin pociones ¿Eh? Sí, pero ¿Posiones no necesitamos? No, pociones no tanto Nada más ¿Recuerdas que en el parkour lo matamos sin pociones? Podemos llevar manzanas de oro y las armaduras encantadas Ajá Hay dichas armaduras encantadas y pociones iba a decir y armas nada más Sí, Luis y yo nada más cuando pasamos el juego en un parkour en un mapa que hicieron nada más nos llevamos armaduras encantadas y se llaman y y armas Oigan, pues como veo estoy viendo aquí en la lista que ya nada más nos falta matar al dragón pero para eso necesito otros tres ojos otras tres perlas de Ender A ver, aquí está ¡Muérase, muérase! ¡Otra perla! Sí, sí me dio perlas 6, 7 Deja ver Sí, sí lo tengo ¿Dónde estás, mauma? Abajo O algo A ver, voy a poner los ojos 3, 4, 5, 6 7 Y nos faltan dos perlas Vamos a buscarlas Necesitamos dos Enders No se ve ningún Ender A ver, voy arriba a ver si no veo algún Ender No veo algún Ender Ahí hay algo Pero es un Zombie ¡Ay! 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 ¡Arañas! 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 No A ver si no me toman No 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 La araña me troleó No 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 Mi araña me trolleo No puede ser Ay, 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 no, no, no Explotó aquí arriba un creeper Voy a hacer aquí una pequeña casa... Ay, ay, no, ay, no Agua, hay un creeper Hay un creeper acá abajo A ver, aquí le hace falta un arco A nosotros nos está rotiendo un creeper, creo Ay, pero, de verdad, aquí le hace falta un arco así de que no... A mi Yo sí tengo arco Ay, yo ahorita me lo hago Ah, mira, un enderpearl ¿Qué? Sí Sí, me dio Ahorita me la pasas, Maumar, para... O si, o si puede... Es que yo tengo la... El polvo de llama aquí Oh, son dos... Son dos endermans Ya tengo dos enderpearls Ya, ya la hicimos Eso es nuestro pase Ya sé, pero... Ay, hablando de estas torres, hay que llevarnos tierra para poder subir hasta allá y romperla Y un pistón para el huevo del dragón Ah, sí, es cierto, el pistón Que no se nos vaya a olvidar Porque una vez entrando al end ya no... Oigan, ¿y cuándo liberamos a Calamardo? Eh, después Pues... Úsenlo como carnada para mob O más bien, es como... Es como... Es como... Es como... ¿Cómo diré? Es que es hombre, si no... Si fuera princesa... Hagan de cuenta Matamos al dragón Y... Es como si salváramos la princesa Ja, ja, ja Una princesa muy narizona Una princesa muy fea ¿Cómo se llama el server? ¿Cómo se llama el server? ¡No! ¡Reventaron el pobre Spawn los creepers! ¡Ahhh! 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 ¡Les dije que si iba a ser un hoyo! ¡No! ¡Las cosechas! ¿Pero cómo ocurrió eso? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A ver, vamos a resolverlo! ¡Mmm! Que no es verdad Porque ahí me dió el mensaje Dejé la madera ¡Para ir! ¡Para ir! Yo, yo traigo aquí arsénito Yo traigo aquí arsénito Yo traigo aquí arsénito Tengo arenito Tapa el pata para tapar aquí ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! Los que pasan abajo tengan cuidado Los esqueletos que van a ser de ahí ¡Ahora hay que se derramen el pos- ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! Y este oro oscuro que está atrás ¡Ah! ¡Suscríbete! Y este oro oscuro que está a atrás Quiero ayudarnos A ver, por ahora aquí está el agua ¡No, no! No las quites con que hagamos el cuadro otra vez Si pero esta yo... Ah pues si oye Ah oigan aca hay muchas flechas Ya las agarro Magmar Uy casi me caigo Déjenle cierro aquí Como que casi te caes si estas ahí padre No pero acá, acá donde estoy yo Si A ver pues De grato me pasan sus skypees Estan todos listos? No 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 No